No te olvides que no pude darte el lugar que ya estaba ocupado Yo no sé por qué quieres dejarme si ya toda mi vida te da Tú bien sabes que tienes conmigo lo más grande que es nuestro cariño Y aunque reyes por hoy nos separan no te voy a aceptar el olvido No me dejes por Dios te lo pido por tu ausencia yo voy a llorar Bien sabías que yo estaba casado y aceptaste el segundo lugar En mi vida serás la primera porque nunca te voy a olvidar Yo te he dado ternura y cariño no me pidas el primer lugar Dios deberes de ti me separa Tú bien sabes que ingrato no soy Yo me siento orgulloso contigo nadie tiene el lugar que te doy No me dejes por Dios te lo pido por tu ausencia yo voy a llorar Bien sabías que yo estaba casado y aceptaste el segundo lugar En mi vida serás la primera porque nunca te voy a olvidar Yo te he dado ternura y cariño no me pidas el primer lugar